Restaurante de María, un lugar donde disfrutar de nuestros desayunos y exquisitos almuerzos compuesto de ocho platos a elegir, o de una tranquila cena bajo las estrellas en nuestra terraza abierta todos los veranos de lunes a sábado, en la que le ofrecemos una amplia selección de carnes y pescados a la barbacoa, y los miércoles y viernes reserve para una verada de música en vivo con las mejores actuaciones flamencas, cenando o disfrutando de nuestros cócteles variados. Estamos en la avenida Príncipe de Joneloe, kilómetro 179, detrás de la venta Los Parcos. Contamos con aparcamiento propio y castillo islable para los más pequeños. Teléfono 952-77-1822.